Todo armado, todo montado, todo digitado, ahora ya no solamente entre los participantes, ahora también le entran al juego y se prestan para eso los propios conductores, porque se empiezan a pelear entre María Pía y la conductora de allá, que si tú me dijiste, que si no me dijiste, que si Matías le dijo, ahora sí ya todos le entran a la vaina. Ah, ¿también eso? Sí. Ya no solamente los participantes, ahora son todos. Ya, pero escúchame, el pato... Todos le entran a la cochinada. El pato está haciendo ese show, ya sabíamos que esto iba a pasar, desde el momento uno dijimos, lo están mandando ya para que lo haya venido. Lo están mandando para armar romances acá, para armar peleas entre ellos, para armar peleas entre los conductores del programa. Y no tiene nada que ver Flavia, porque cuando él se fue a Panamá, Flavia todavía seguía en esta guerra. Pero bueno, es un show, ¿no? Es un show que finalmente todos son piezas de show. Es válido. Y todos hacen lo que el productor les dice que tienen que hacer. ¿No? Es válido. Cuando, bueno, cuando no tienes una propia personalidad, ¿no? Claro, pero como decimos, es parte del show. Porque a mí Renzo me dice que tengo que hacer algo y no estoy de acuerdo, no lo hago. No, pero recita, yo de verdad no creo que la gente en su casa... Le consta, ¿no? Yo no creo que la gente en su casa... Romaní deja la cámara y así. Pero dime, ¿tú realmente...